El Dr. Sechenov ha negado categóricamente en una rueda de prensa los rumores sobre una avería de los robots civiles en la instalación 3826. La instalación vuelve a estar plenamente operativa. Por fin has vuelto, hijo. Te han dado una buena tunda, ¿eh? Por poco te quedas allí para siempre. ¿Dónde? Dímelo tú. ¿Cómo voy a saber dónde estás cuando te entra uno de esos delirios? Eras un buen chico cuando estabas con mi hija, pero desde que murió. No haces más que amargarte y estar siempre a la que salta. Todo lo reduces a sangre y cabezas arrancadas. ¡Qué asco! ¿Qué tiene que ver tu hija conmigo? Mi Katia. Nuestra Katia. Te han jodido bien la memoria, hijo. Pero, ¿por qué dices eso? Era mi hija, pero también tú. Yekaterina Niechaeva, nombre en clave Blesná, del grupo de operaciones Argentu. Entonces tú eres... Soy tu suegra, estúpido ignorante. Trabajabas para Sechenov hasta que esos terroristas búlgaros te reventaron. Katia no sobrevivió y Sechenov te transformó en un monstruo. Sí, creo que todo eso me suena. ¿Y qué demonios haces de brazos cruzados? Llevo observándote desde entonces. Pensaba que a lo mejor te quedaría algún rastro de humanidad. Lo siento, pensaste mal. Ni pasado, ni presente. No queda nada. ¡Espera! ¿Dónde está Larisa? Por todas partes. La has esparcido a los cuatro vientos. Otro ataque de ira. Joder, ¿tienes un arma para mí? ¿Tengo pinta de no tener armas? ¿Qué necesitas? Para volarme la cabeza. Me sirve cualquier cosa. Buena idea. Vuelate los putos sesos y... ¡Está bien, ya basta! Sechenov convertirá a toda la humanidad en unos descenerados. Empezando por la unión sabiduría. Vale, ya lo pillo. Si lo pillas, pues, levántate. Te daré armas, todas las que quieras. Pero solo si me prometes que acabarás con ese engendro de una vez por todas. ¿Qué pasa? ¿No dices nada? Haz caso a sus palabras, Mayo. Los actos de Sechenov claman venganza. ¿Qué es esto, Serguéi? Soy yo, Sinaí. Chariton Saharov. Chariton, vieja serpiente. ¿Sigues vivo? Algo así. Un mago me transformó en Pring el Epolymero. Un momento, joder. ¿Dices que conocías a Yaya Sina desde el principio? Guardar secretos es un mayor. Siempre ha funcionado. ¿Útil para quién? Guardar secretos a mí no me ha funcionado nunca. Sechenov se le ha debido ir la olla para hacerle eso a la gente. Un momento. Y Katia, mi Katia, aún puede estar viva. Es posible, pero ¿en qué estado? Mírame. No sé si estoy mejor, pero no puedo hacer una valoración. Te lo suplico, Serguéi. Sechenov debe morir. Joder, déjame en paz ya. Cabrones carbonizados. Pero ¿qué cojones pasa aquí? Por un lado, unos capullos mentirosos que aseguran ser nobles justicieros. Por otro, tenemos a un científico soviético y miembro de la academia que quiere iluminar a la humanidad y usarme para librarse de los gilipollas. Por eso dicen esos capullos. No pienso tocarle un pelo a Sechenov. En fin, ¿por qué me enseñas este arsenal? Vale, pues la dos. Voy a creer... En fin, ¿por qué no me enseñas... A la doctora. Muy bien dicho, hijo. Ya, ya, ya. Y voy a intentar matar a Sechenov. Cielo, estoy preocupadísima por ti. Creo que podrías estar en peligro. ¿Qué quieres decir? ¿La sala de descanso ya no es segura? No, guapetón. Esto será siempre un lugar seguro para ti. No dejaré que nadie te haga daño. Entonces, ¿cuál es la amenaza? ¡Tu guante! ¡Te está manipulando! Quítatelo antes de que se atarde. Y estaremos juntos hasta que la muerte nos separe. ¡Ay, joder! Estoy harto de tus desvaríos sobre el guante. Pero tengo razón, querido. Sí, sí. Lo que quieres es asesinarme. Eso no va a pasar. ¿Cómo puedes pensar eso, cariño? Solo mato a patéticos pelagatos salidos que intentan entrar en mí cuando yo solo te quiero a ti. ¿Cuántas veces te tengo que decir que dejes de matar gente? Pero eso es imposible, cariño. No puedo evitarlo. Pues tendrás que soportar el guante hasta que puedas. Deberías prohibirle insistir en que te quites el guante. ¿Ves? Intenta volverte contra mí. Cerdo manipulador. Querida, que no te hagas cosas que vos ahora mismo. Escucha, ¿me puedes ahorrar tus delirios de demente? Este sitio ya está bastante jodido. Lo que tú digas, amo. Entra en mí cuando quieras y sigue castigándome. Vale, voy a intentarlo así. Guardando la luz. A ver. Usa un cable para bajar a Chilomay. Pues vamos, Serguei. La venganza nos espera. No me metas prisa. Todo a su tiempo. Preferiría que llegáramos hasta Secher antes de que actualice Colectiv. Y sea demasiado tarde para cambiar nada. Por si no te gustan sus respuestas. Sí, sí. Pero creo que puedo mejorar el escudo. Está todo del personaje, todo de Zap, todo de energía. Y el escudo ahora. Al usar el escudo todos los ataques a distancia de enemigos vuelven reflejados a los enemigos. Me gusta. Pero no lo voy a poder tener todo. El incremento del nivel de generación del huente permite un uso prolongado del escudo. También está bien. Me quedan... Tres. Pero claro, yo creo que ya no puedo hacer nada más. A no ser... Que pueda... A ver... Porque aquí pone desensamblaje. No, no veo dónde puedo aquí desensamblaje. No, pero ninguna me da polímero. Ninguna me da polímero, así que no. Ya está. Se acabó. Así se queda. Te voy dando datos. Si tengo otra aquí, ¿para qué? Cuidado, mayor. Energía de la gemela. Al igual que tú, la gemela tiene una capacidad de almacenar energía para potenciar sus ataques. Atácala para eliminar su energía almacenada y debilitar el ataque especial de tu enemigo. ¿Y la otra? ¿Izquierda o derecha? Tanto da. Eso es. Viento. De lo que imaginas. Izquierda. La gemela emplea todas sus archipayas para matarte. Haz lo mismo. No te rindas, mayor. Tenemos que llegar arriba. La tecnología robótica más avanzada. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Para meditarme. ¿Qué estás mirando, mayor? ¡Benea! Imagina que fueran dos. ¿Qué hace? Y me la cargué. No te rindas, mayor. o no ha escapado no sé si nos la volveremos a encontrar más adelante o no vale, dice sube del ascensor y dirígete al despacho de Sechenov proyecto corazón atómico aprobado por el congreso secreto del comité central del PCUS el 14 de febrero de 1951 el objetivo es la supresión de los Estados Unidos de América un cambio de régimen político la abolición del capitalismo y la implantación del comunismo establecer ideales sociales y morales acordes a las creencias del pueblo soviético el método de ejecución será la conquista de instalaciones estratégicas y militares seguida de la desconexión y desactivación de centrales de energía nuclear la desactivación a todos los efectos del corazón atómico yanqui la rendición completa del gobierno y la transferencia de poderes a los líderes de la URSS ¿cómo piensan conseguirlo? en fin, Sergey primero venden robots y luego los regalan con fines benéficos una vez alcanzada la masa crítica capturan todas las centrales y cortan la energía eléctrica saludos honorables miembros del Poliduro me complace anunciar que el proyecto corazón atómico está completo y listo para el lanzamiento es un proyecto secreto creado para aplastar la resistencia de las clases enemigas en Europa occidental, Asia oriental y por supuesto Norteamérica como sabéis la instalación 3826 lleva muchos años participando en el mercado capitalista ofreciendo al mundo entero una fuerza de trabajo robótica de forma gratuita para eludir las sanciones nos negamos a vender algunos dispositivos como las series Burath y Condor al tiempo que simulamos que otros no nos interesan y solo aceptamos pagos en concepto de mantenimiento y reparaciones la distribución de estos robots ya ha producido descontento entre la población de los países rivales por el creciente nivel de desempleo pero lo importante es que tenemos dispositivos en todos los objetivos estratégicos sin excepción incluidas las centrales nucleares para lograr el triunfo del socialismo internacional activaremos las funciones ocultas de nuestros robots después de activar el modo de combate capturaremos los reactores nucleares de los países rivales y exigiremos que el poder se entregue al pueblo las fronteras de la Unión Soviética se ampliarán bajo el estandarte de un alzamiento popular demostraremos las ventajas de nuestra ideología y la diseminaremos por el mundo la Unión Soviética se pondrá firme y guiará la mirada de la humanidad hacia las estrellas el proyecto Corazón Atómico se lanzará cuando todos los ciudadanos de nuestra nación hayan sido polimerizados gracias por la atención camaradas la que Sechenov sí que es culpable de todo lo que decían que iba a hacer es real pero si yo hubiera cambiado la decisión en vez de ayudar a la doctora a ayudar a Sechenov el final sería diferente o sea Sechenov sería inocente si elijo el otro final no lo sé o aunque elija el final de ayudar a Sechenov si seguiría siendo culpable de lo que le están acusando mira aquí vemos todos los robots diseñado como unidad sanitaria móvil DOC no puede reemplazar a médicos ni enfermeros pero se le da bien realizar autopsias sobre todo si el paciente aún está vivo realizar autopsias sobre todo si el paciente está vivo a ver espérate que dicen de los demás ¿debirán ir a alguna burrada como esa? el activador NAT256 Natasha para carga pesada es capaz de exprimir hasta 5 litros de sangre de un cuerpo humano en 20 segundos seguro que será como controlar esos monstruos con ese puto chisme de ahí el controlador pensamiento como dije antes pensamiento no es más que una baratija es falso el conector primario es el hombre de gelatina el neuropolímero y solo Sechenov tiene acceso a él solo el hombre de gelatina la enorme matriz de datos puede resonar con todos los objetos polimerizados y controlarlos y créeme camarada mayor en los últimos años se ha repartido por el mundo una tremenda cantidad de polímero todas las máquinas y seres humanos del planeta estarán en colectivo a máxima velocidad la rueda del monociclo geodésico PIR 69 puede seccionar un cuerpo incluye de serie una ametralladora de 7,62 milímetros que se puede cambiar por un lanzallamas o un arma láser aún no entiendo cómo podemos controlar máquinas en norteamerica desde la unión soviética no es como piratear una colmena en la instalación los polímeros los polímeros tienen la capacidad de transmitirse información entre ellos sin necesidad de frecuencias de radio no necesitan ningún otro transmisor ya que el neuropolímero lo es por sí mismo Colective 2.0 funcionará de igual manera pero con los cerebros de usuarios normales haría falta una enorme distancia social para evitar el control pero a los marginados los atraparán los robots las extremidades de este robot son de APA4 para optimizar la rotura de espinas vertebrales el abejorro tiene un modo sigiloso para infiltrarse entre las líneas enemigas y adquirir información vale, aquí sí que están diciendo todo lo que hacen de verdad los robots el rocío que actúa como exoesqueleto para una criatura neuropolimérica Plush es una unidad de combate muy eficaz con una gláser cuya velocidad de penetración en la carne humana es de 0,15 segundos entonces, por resumir una historia larga Sechenov controla esa cosa polimérica ese hombre de gelatina y el hombre de gelatina controlará todo lo que forme parte de la red así es joder, suena a magia negra aún no comprendemos del todo los polímeros y tampoco Colective es perfectamente posible que los seres humanos hayan creado algo más grande que ellos mismos de hecho, los mensajes electrónicos que has estado leyendo en los terminales Pera bien podrían haber sido elegidos por la red neuronal o incluso creados por ella no lo sabemos, Mayor no me gusta cómo suena eso no es mucho peor que el deseo de un solo hombre de controlar las vidas de los demás el camionero es capaz de inmovilizar a los intrusos con una abrazadera especial está programado para mantener al sujeto anclado al suelo hasta que llegue un equipo de respuesta humano o exterminarlo si no viene nadie el operador antipersonal que hay programado con técnicas cuerpo a cuerpo avanzadas prioriza la rotura de cuello para neutralizar la posibilidad de supervivencia dron de reconocimiento ligero un grupo de búhos puede elevar al enemigo del suelo y dejarlo caer desde una altura letal escucha, esto es una puta locura Sechenov quiere conquistar el mundo y destruir a los yankees destruirlos no dejarlos sin electricidad no me has estado escuchando si aún tienes dudas después de la academia de lo que te he dicho y de todo lo que has visto hagamos lo que hemos venido a hacer mira a tu ex jefe a los ojos y pregúntale es habitual encontrar a estrada 68 o 0 entre el personal robótico de las prisiones donde realiza labores de patrulla diseñado como dron de carga el dron también actúa como unidad de expedición política sus rotores arquímedes únicos son capaces de trocear un cuerpo humano con la misma eficacia que una picadora de carne industrial vale, aquí eso permitido será el último sitio donde podré actualizarme hacer mejoras o lo que sea a ver el escudo puedo no, no puedo comprar nada pero sí que me puedo llevar ya que me sobran ahí está kilpédicos y y algunos cartuchos yo creo que con esto ya si con esto no puedo ganar guardando datos todavía está viva la segunda gemela así que me tendré que enfrentar a las dos a la vez o algo peor o algo peor ¿jefe? protección dime Chariton ¿estás orgulloso? es evidente que Larisa, Sinaida y tú habéis estado ocupados pero Sakey de ti no me esperaba que fueras tan sumamente crédulo, chico silencio me jodiste la cabeza me borraste la memoria soy un juguete como toda esa gente conectada a colectif ¿quién cojones te querés que eres? entiendo Sakey entiendo que estés tan alterado está bien, no te culpo pero tú Chariton tenías que ayudar al chico no manipularlo como a una marioneta ¿yo? a mí no me eches la col yo no intento privar a todo el mundo de su libre albedrío y convertirlos en marionetas y tampoco elegí ser un pringue parlante te alegras de que ocurriera ¿verdad? usas lo que sea y a quien sea para tus fines incluso a tu agente y a mí ¡admítelo! ¿cómo te atreves? sois un milagro os perdí a ambos y luego salvé la vida tú eras eres mi mejor amigo Chariton y el mayor es como un hijo para mí y esas dos como hijas ¿no es así? y todos los que vas a conectar a Colective ¿qué pasa con todas las mentes que vas a controlar? ¿quiénes son para ti? millones de hijos adoptivos solo son gasolina para tus ambiciones quiero ofrecerle a la humanidad un futuro espectacular que consiga logros inimaginables me gustaría llevarla a las estrellas callaos ya los dos arriba las manos menudo mago estás hecho diles que se rindan contaré hasta tres uno qué lástima es una pena que hayas decidido agravar esto sin intentar resolverlo pacíficamente no te interpondrás en el progreso izquierda derecha exterminad ¿en serio? si no he hecho nada no me han dejado vale hay que hacer algo ahí y no sé el qué a ver ¿qué hay que hacer? ah vale ya entiendo vale ya veo es otro de estos de si te equivocas de botón hay que hacer pulsar rápido si te equivocas te matan yo preferiría que me dejaran luchar tranquilo pero no hola así no 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 ay A ver, me vais a dejar luchar Tanto pulsar botones ¿Pero qué cojones se supone que es? Ahora Si es la culpa a las máquinas, mayor ¡Putos cabrones, joder! Digo las cosas como son Eso es exactamente lo que querían corregir Ha sido un silencio de oficina con un arma cargada ¿Dónde quedan la amistad y el respeto? ¿Y qué pasa con tu respeto a la humanidad? Deja de enredarme la cabeza Uno de estos robots es Yekaterina Nietzaheva La esposa que no recuerdo ¿Cuál de ellos? Los dos Intenté devolverle la vida a Blesna Cuando su cerebro estaba partido en dos Y quería restaurar sus hemisferios derecho al quebro Pero el procedimiento era demasiado complejo ¿Qué cojones? ¿Pero por qué? Ya estás jodiendo a la gente que aún sigue viva No puedes dejar por lo menos a los muertos en... Ya está bien, jefe Estoy dispuesto a creer que todo lo hiciste con buenas intenciones ¿Pero por qué no me lo contaste? Lo siento, Sergei No sabía de hacer Lo que podrías hacer ahora es ordenar a las gemelas que paren y hablar conmigo Perdóname, pero ahora mismo luchan contra a Chariton No contra... ¡Cabrones carbonizados! ¡Podemos dejar de... ¡Líbrate de Chariton! ¡Quítate el guante! No, no me voy a quitar el guante Pero... ¡Detén a mi... ¡Muyor despido! ¡Muyor despido! ¡Ahora! ¡Katia! ¡Eres tan muerta! ¡Sechen of the... ¡Ahora! ¡Fuera! 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 Ambos mienten A ver, que ahora tengo tres... Tres personas diciéndome lo mismo Y cosas diferentes ¡Suscríbete! 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 ¿Me mataron o no? ¡No lo entiendes, Chariton! ¡Te está manipulando! ¡Hala! Chariton consiguió acceder al módulo bashot de tu cerebro y empezó a enviarte al limbo. Yo estaba ocupado preparando la actualización de Colective y tardé en darme cuenta. Él fue quien mató a Molotov. Dime, Chariton, ¿le hiciste lo mismo a la doctora Filatova? ¿Usaste a mi agente para desmembrar a la doctora? ¡Eres un hipócrita de mí! ¡Hice tu trabajo sucio para que no te mancharas las manos! ¡Pero no merecía morir! ¿Por qué lo hiciste? Y el guante también me estaba utilizando. ¡Ya no te necesito! Todo el mundo me está utilizando. ¡P3, chico! ¡Levanta! ¡Levanta! ¿Qué quieres? ¿Quiero todo esto acá? Quiero que tu patética, raza humana, comprenda de una vez que no tiene futuro. ¡Es hora de apartarse! ¡Dejar paso a la siguiente fase, Molotov! ¡Chico! Chariton, eres pura malta. ¿Qué? ¿Qué piensas hacer con la humanidad y con Colectiv? El hecho de no entiendas algo no lo convierte en malvado El mal es un concepto abstracto Y tu cerebro de humano es limitado El ser humano es una especie que pronto se... Fue algo, ¿entendí? ¿Cuál he de ser humano? Tus mutaciones te impiden comprender La humanidad es estúpida y no quiere evolucionar Solo quiere tener comodidad y disfrutar a costa de los demás Nunca quisiste unirte a la matriz No Para, Chariton He cambiado ¡Gracias! 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 al atacar a Sechenov. La unidad Argentun ha entrado en el despacho de Sechenov y no ha encontrado ni rastro del doctor. Según la grabación parcialmente reconstruida, parece que el objeto neuropolimérico humanoide se acercó al cuerpo del doctor Sechenov y lo consumió por completo. Después de los hechos descritos en el informe, el objeto neuropolimérico humanoide salió del despacho y se desvaneció. Peor de dos pedres. ¿Cuánta esclava es? Cabrones carbonizados. Creo que elegir el final malo. No sé lo que hubiera ocurrido si hubiera ido y se hubiera apoyado a Sechenov. Bueno, aún así el juego está muy bien. Me ha gustado mucho. Y podría haber sido más largo. El que quiera un montón de horas de juego las tiene. Sechenov. 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 Gracias.